Esa es la información que trascendió una tragedia aérea que involucra a un avión de Air Algerli y lo que decían ciertos medios de comunicación es que en esa aeronave se encontraba Mariela Castro. A esta hora, saludo a Mariela Castro. ¿Cómo está? Bueno, estoy muy bien. Acabo de terminar la presentación de los resultados, de los primeros resultados de mi investigación doctoral en el Consejo Científico del CNSEC aquí en el Hotel Nacional. Estamos celebrando el cumpleaños colectivos de varios trabajadores y ahora vamos a comenzar un taller sobre valores que trabajamos desde el Programa Nacional de Educación y Salud Sexual. Estoy vivita, acolando, feliz y saludable. Y qué alegría escuchar esas palabras, Mariela, descartando completamente esa noticia que trascendió y que ha sido difundida en algunos medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Cómo ha tomado esta noticia? ¿Qué pretensión existiría detrás de esto? Sinceramente no entiendo cuál es el show que se presenta más con una noticia tan absurda como esta y una vez más se confirma el descrédito de un medio de prensa que se aventure a desinformar y repetir mentiras. O sea, los medios tienen que informar a las poblaciones. Una vez más, bueno, es un medio dedicado al show. ¿Quién sabe qué necesitan para cuando recurren a este tipo de, no sé, de mecanismos tan absurdos? Y en fin, ya lo veremos en los próximos días qué cosa es lo que se pretende con ese tipo de, no sé, de noticias. Vamos a ver, a lo mejor necesitan publicidad por el descrédito que ya tienen de hace tanto tiempo. No sé ustedes que son los especialistas en estos medios que pueden evaluar sobre este asunto. Bueno, le comparto, precisamente hoy Telesur está celebrando el nacimiento de su multiplataforma en inglés para el público angloparlante y justamente lo que pretendemos es hacer frente a la desinformación que promueven medios irresponsables y que hablan con ligereza de muertes de personas que están, como usted ha dicho, vivitas y coleando, haciendo mucho por los derechos de las personas homosexuales. Entendemos que está en un foro, nos gustaría conocer un poco más antes de terminar esa intervención qué se está desarrollando en este momento y bueno, su mensaje para Telesur en esta nueva etapa que se avecina. Bueno, en este momento estamos trabajando todos los especialistas, pero además todos los trabajadores del CNS, colaboradores de otras instituciones, incluso periodistas, en un taller científico del CNS, el primero donde he presentado algunos resultados de mi investigación sobre una estrategia de integración social de las personas transexuales en Cuba como insumos para la política pública. Y ahora, bueno, vamos a comenzar un taller sobre valores del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual. Así que, nada, estamos avanzando, estamos trabajando intensamente. Y por otro lado, mi mensaje a Telesur es mi felicitación. Soy adicta a Telesur, adicta sanamente, me encanta. Creo que están jugando un papel fundamental en los tiempos que corren y un papel revolucionario, un papel de honestidad y transparencia, de ética periodística. Y realmente felicito esta decisión de comenzar también a transmitir en inglés porque hay una gran población angloparlante realmente castigada por la mentira y la manipulación. Valoramos mucho sus comentarios, Marila Castro. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias y felicidades.